El encuentro municipal de juventud de la primera semana de la juventud realizado el 25 de julio de 2012 contó con la presencia de instituciones como Confacor, Santa María Goretti, Cristóbal Colón, Isabel la Católica, el Nacional, la Sagrada Familia, Victoria Mansur, el INEI, entre otros. Es la semana de la juventud, es un espacio dedicado para la juventud. En estos momentos nos encontramos en el evento principal, que es el quinto encuentro municipal de jóvenes. Un evento académico donde venimos a hablar de políticas públicas de juventud, donde venimos a hablar de emprendimiento juvenil, donde venimos a hablar de generación de oportunidades, donde vienen conferencistas invitados de ciudades como Bogotá y Medellín, y toda una serie de actividades para motivar a los jóvenes. Lo máximo de la semana, los jóvenes han podido disfrutar cada una de las actividades, hemos podido estar en muchos de los eventos, como lo fue también la Declaratoria de Desarrollo Sostenible en Montería, un evento muy importante para los monterianos, porque se declara que Montería es ambientalmente sostenible. Esta jornada se inició con la conferencia Experiencia Encitosa en Políticas Juveniles, que estuvo a cargo de la psicóloga Diana Castaño Hernández. Posteriormente, el joven cantautor Elquín Espitia González, puso como ejemplo su corta y exitosa vida a los más de 70.000 estudiantes que asistieron al centro de convenciones.